La bienvenida y agradecemos su presencia a la asesora educativa familiar, Magíster Maribel Briseño. Esta secuencia llega gracias a Nosotras. Sigamos cambiando el bullying por lobbying. Bueno, el tema nos preocupa siempre porque en confinamiento y con teleescuela los casos aumentan, ¿no? De las familias que se ven tan desorientadas por este sistemático método cruel de algunos niños de cargar negativamente el ambiente de uno de ellos. Normalmente puede ser el frágil, el sensible, ¿no? Y la mayoría se aprovechan de eso para someterlo a lo que llamamos un cyberbullying o bullying cibernético, ¿no? En ausencia de ir a la escuela, esto se está dando a través de las clases en un ordenador, en un celular, ¿no? Y los padres no saben por dónde empezar. ¿Qué les aconsejas a estos padres de familia o madres o padres o abuelitos o tíos quienes estén a cargo de la crianza donde hay un niño o una niña que está siendo atacado por sus compañeros? Bueno, yo creo que habría que empezar a ponernos, ¿no? Todos seriamente a pensar, repito, en relación a que el hogar es el punto de partida, ¿no? Y este es un tema que no es de ahora. Ahora lo vemos en redes, lo vemos virtualmente, pero ya existía. Hay niños que vienen ya con mala leche a hacerle daño deliberado a otros niños y lo han hecho de forma presencial durante mucho tiempo y tanto padres como... Eso se percibe siempre, perdón la interrupción, que hay algunos, no sé si está en la carga genética o herida en un patrón de conducta, pero tienen un nivel de crueldad casi inadmisible, ¿no? Tú dices, pero si eres un niño, ¿de dónde te sale tanta maldad? Empecemos por comprender al agresor. Claro, pero yo creo que igual como te decía, en un mundo ya presencial y ahora virtual tenemos el mismo escenario, la familia. Un niño que está acompañado en una época virtual como la que tenemos ahora por un familiar cercano, por amistades, por quien pueda sostener a un niño, me refiero de primera infancia, un niño de primaria, que pueda de alguna manera estar emocionalmente conectado con él, yo creo que es más fácil monitorear las situaciones. Ya yo no me voy a meter a hablar lo que es, por ejemplo, secundaria o chicos mucho más grandes, donde de repente ya viralizan fotografías y hacen cosas mucho más serias y más severas. Y además donde los padres no tenemos acceso, me incluyo dentro de ellas, no tenemos acceso para poder mirar todas las redes, porque son tantas las redes que manejan ahorita y yo siento que los chicos están sumamente expuestos. Entonces uno como padre tiene que estar mucho más tajante y tiene que estar mucho más presente. Y si el padre no puede estar porque está trabajando, pues están los abuelos, está de repente un tío, una tía, alguien que pueda dar la mano. Porque lo que no podemos dejar es a los chicos en soledad. Ya viven en soledad por el mismo año. Pero ya más soledad de lo que los chicos están viviendo hoy en día no se puede. Y eso que me quedo corta, porque hoy este bullying ha incrementado cualquier cantidad producto del encierro. ¿Por qué? Porque la pandemia, ya la salud mental, todos estamos hartos. Y los niños pequeños, más aún. Porque los adultos de alguna manera tienen pequeños márgenes de movimiento. Pero los niños dependen de ese papá, de esa mamá, que los quiera sacar de repente un ratito o que quiera monitorear su espacio de recreo. Y vamos a concentrarnos en esos niños, entonces, Maribel. Esos niños que quizá no saben expresar que la están pasando mal en estas clases a distancia porque les hacen bullying o simplemente les hacen, como se decía, les dejan de hablar, los excluyen, porque eso también es bullying, ¿no? Ignorarlos completamente, que no le permiten ser parte del grupo. Y comienzan a molestar a ese niño. ¿Cómo notar que algo está pasando? Digamos, si hay algún tipo de síntoma en cuanto a conducta, para que los padres estemos alerta, por un lado. ¿Y qué hacer una vez que hemos detectado, que hemos logrado una comunicación con ese niño y nos ha dicho qué es lo que le molesta? Yo creo que lo más importante que suele pasar es que el niño se empieza a aislar y de repente no está en el desayuno, no quiere participar en el almuerzo. Hay como cierta negativa, sobre todo en niños de primaria, cierta negativa a hacer las cosas. Y en el caso de los chicos más grandes, púberes, adolescentes, ya el aislamiento es absolutamente claro, ¿no? Están sumergidos en su cuarto puerta cerrada. Entonces, ¿hasta qué punto uno como padre lo permite? Y se quiere hacer también de la vista gorda, porque evidentemente el trabajo que tenemos desde casa es un chambón, porque tenemos que estar chequeando cómo está, en el caso si tienes un hijo, tres, cuatro, los que sea, tienes que estar monitoreando cómo va cada uno. Y por otro lado, en caso uno detecte que uno de ellos está pasando por un mal momento, que está siendo maltratado, abusado. Incluso me comentaba mi hija, que sabía que iba a hacer esta entrevista, me dice, mamá, hay chicos que abiertamente insultan, y insultan a las mujeres, y las tratan horribles. Entonces, claro, creo que en esas circunstancias, lo virtual yo creo que en la medida de lo posible tiene que ayudar. Hay clases de taekwondo, hay clases de baile, hay clases que uno como mamá puede darse el tiempo, de repente, aunque sea un día a la semana, para poder estar presente con los chicos, y fortalecer un poquito. Uno tiene que ir mapeando quién de la casa está cayendo. Si son cuatro hijos, si son dos hijos, tienes que estar como que un poquito alerta. Pero claro, mi postura es bien facilista desde el espacio donde yo tengo acceso a mis hijas, tengo acceso a internet y todo lo demás. Pero si me voy a los pueblos rurales, donde los chicos están absolutamente solos, esto ya hablamos de palabras mayores, y se vuelve ya inmanejable. Entonces, yo ahí sí sugeriría que sea la propia comunidad que se agrupe y que se apoye, porque creo que es la única forma que podrían, de alguna manera, darle una solución a corto plazo de lo que está pasando. Porque pasa desde el nivel A hasta el nivel E. ¿Cuánto de antídoto, para evitar esa crueldad de la que nos estamos encargando, hay en empoderar a tu hijo sobre el tema de enfrentar con fortaleza y sin dolor al agresor? Porque creo que hay consenso en que el agresor es el que está mal. Algo pasa con el alma de ese niño, que está repitiendo un patrón en conducta, y lleva a agredir a otro. El agredido me parece que podría crecer, empoderarse con algún método para que esa agresión le resulte, con el paso del tiempo, indiferente. Yo creo que el antídoto o el método siempre es el amor, la compañía y el poder estar. Sea en el caso del niño que agrede y sea el caso del niño agredido. Porque el que agrede es porque lo agreden. Mayormente es porque lo agreden, lo maltratan. Y se la réplica con las demás personas. O sea, con su entorno. Exacto. Y el niño que lo está sufriendo, lo que habría que analizar un poquito ahí es por qué este niño se vuelve tan empático con el agresor o por qué de repente genera el síndrome de Estocolmo, que es la identificación con el agresor, o por qué esta criatura de alguna manera no le puede poner límites y simplemente se queda callado seis meses, siete meses, donde hay un otro que lo está haciendo realmente internamente miserable. Y probablemente encontremos que tiene un padre o una madre que lo disminuye cada vez que... Hablo de la víctima. Lo disminuye cada vez que se expresa o se burla de su propio hijo sin tener conciencia del daño que le está causando y está generando este perfil de víctima también. Mira, Mabel, esto que tú estás mencionando es bien interesante porque un patrón que yo he escuchado en los niños que estoy atendiendo ahora que están pasando por toda esta situación de la pandemia, muchos de ellos dicen que no son escuchados y quieren ser escuchados. Entonces van, mamá, te voy a contar, mamá, tuve una pesadilla y mamá, si estoy trabajando. Sí, pasa mucho y no nos damos cuenta, Maribel. Espera tu cita con Maribel. No, no. Ahí tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que fortalecer esa comunicación porque somos lo único que tienen a la mano y lo más próximo y debemos estar así, muy unidos a nuestros hijos. Maribel, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, como siempre, conversar contigo. Son las 11 y 45. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Tenemos que hacer la pausa y volvemos.